Estamos rodeados de una advertencia de María Fernanda Cabal sobre el supuesto plan de grupos y logales de tomar el control de Bogotá. La senadora María Fernanda Cabal no pierde oportunidad para irse en la danza en triste contra el presidente Gustavo Petro. En las últimas horas la congresista del Centro Democrático arremetió contra el gobierno por la situación de seguridad que vive el país a propósito de un supuesto plan de grupos como el ELN y las disidencias de Iván Bordisco de tomar el control de Bogotá. El pronunciamiento de Cabal se dio a propósito de la publicación de un usuario en Twitter quien manifestó que las FARC avanza por el sur y el ELN avanza por el norte para supuestamente tomar el control de Bogotá. Tras este comentario la senadora del Centro Democrático aseguró el cambio fue facilitar la estrategia que siempre tuvieron las guerrillas desde los años 80 y luego lanzó una advertencia de la policía. Estamos rodeados. Cabe aclarar que hasta el momento la información revelada por el usuario de redes sociales no tiene algún fundamento más allá de las afirmaciones hechas por el Twitter que no cita fuentes oficiales o de dónde obtuvo sus datos. Esta es la segunda vez en menos de 24 horas que la senadora María Fernanda Cabal hace referencia al tema de la seguridad. En la mañana este lunes se pronunció sobre lo que pareciera ser un artefacto explosivo en Cúcuta, norte de Santander, además de otras banderas e imágenes alusivas a ese grupo guerrillero que aparecieron en las últimas horas en la ciudad. Así amanece Cúcuta gracias al pacto histórico y su presidente a los que poco les importa la seguridad de los colombianos. Un desastre el famoso cambio. Los únicos que están seguros son los criminales, aseguró la senadora.